Buen día, soy la doctora Erika Blanco Soto. Tengo un posgrado en enfermedades metabólicas que afectan al esqueleto y una maestría en climaterio y menopausia. El día de hoy quiero comentarles qué es una densitometría ósea, en qué regiones del cuerpo se mide y quién debería de realizarse este estudio. La densitometría utiliza rayos X, pero en una dosis mucho más bajita que una radiografía convencional, y tomamos imágenes de distintas partes del cuerpo con el objeto de medir la densidad ósea y saber si está disminuida o no. Este estudio es muy rápido, es seguro, ya que no utiliza ni anestesia ni medios de contraste. Se mide prácticamente por tres razones. La primera es para poder hacer el diagnóstico de osteoporosis o bien osteopenia. La segunda es porque nos permite tener un cálculo del riesgo de fractura, y la tercera es para monitorear un tratamiento. Columna y cadera son los sitios indicados para establecer el diagnóstico, y solo en ocasiones donde la columna no puede ser medida, entonces tomamos la región del antebrazo. De hecho, columna, cadera y antebrazo son las tres regiones que se fracturan más frecuentemente en los pacientes que tienen osteoporosis. Pero, ¿quién debería de realizarse una densitometría ósea? Pues bien, hay indicaciones muy claras establecidas por la Sociedad Internacional para la Densitometría Clínica, que se las voy a mencionar a modos de ejemplo para que sea más fácil que las puedan identificar. Por ejemplo, toda aquella persona que tenga una fractura por un trauma leve después de los 45 años de edad, quien tiene una mamá o abuelita que se fracturó la cadera. Personas que son sumamente delgadas o que han disminuido su estatura más de 3 centímetros en relación a cuando eran jóvenes. Mujeres en etapa de la menopausia. Mujeres más jóvenes con alguna enfermedad que la trata el endocrinólogo o el reumatólogo. Por ejemplo, artritis reumatoide o bien enfermedades de la tiroides o paratiroides cuando éstas funcionan de más. Personas con diabetes mellitus tipo 1, que es la que depende de insulina. Personas con enfermedades renales, hepáticas o intestinales de forma crónica. O bien cuando se toman medicamentos que tienen cortisona, algún anticonvulsivante o bien hormonas tiroideas a dosis altas. Es importante que sepan que este estudio no es exclusivo de mujeres. Se toma también en los varones, sobre todo en los mayores de 70 años o bien si son jóvenes y tienen alguna otra enfermedad. E incluso lo usamos para niños que tienen ciertas patologías. ¿Cada cuánto se tiene que realizar su densitometría de control? Pues cada 18 o 24 meses, de preferencia en el mismo centro e idealmente con el mismo equipo, para que los cambios que nos mencionen sean los más exactos posibles. Entonces, si ustedes tienen alguna condición de las que les he mencionado anteriormente, es importante que ocurra alguna valoración para conocer cómo está la densidad y calidad de su hueso y así evitar la primer fractura. Como mensaje final, recuerden que esta es una enfermedad silenciosa, no nos da síntomas cuando vamos perdiendo minerales y por lo tanto este estudio es muy valioso para que le dé información útil a su médico, se pueda detectar a tiempo y claro que se puede revertir la pérdida de hueso. Estoy a sus órdenes en TEX100, Torre 2, piso 3, consultorio 307.